...que el mundo tenga en su cabeza claro cuál es su personaje, ¿ok? O ustedes mismos se pueden convertir en un personaje, se pueden dar superpoderes, superdesgracias, cambiarse el tamaño, lo que quieran, la imaginación no tiene límites, ¿ok? Pero lo interesante de leer es que la imaginación sin límites, no es solamente del escritor, es también del que lee. Lo más interesante de leer es ¡pum! que se te dispare tu propia imaginación. Porque si no, no tiene chiste, gozan solamente de que inscriben.